Lupillo Rivera gana la salvación y decide salvar a la melaza de la tabla de los nominados. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda, conforme avanzan los días dentro de la competencia, la situación se vuelve más tensa entre los habitantes y es que nadie quiere quedar a un paso de la gran final. Además, recordemos que en esta temporada no solamente habrá un premio para el primer lugar, sino también para el segundo lugar, por lo que los habitantes desean ahora más que nunca colarse hasta las semanas finales. Y el beneficio que podría ayudarlos a los nominados de esta semana era la salvación, la cual en un inicio se encontraba en manos de Maripilli, pero luego del enfrentamiento en el robo por la salvación, fue precisamente Lupillo Rivera quien logró quedarse con este beneficio. Y a pesar de que muchos pensarían que el cantante mexicano se salvaría a él para librar la eliminación, a manera de estrategia, Lupillo decidió salvar a la Melaza, quien automáticamente sale de esta tabla de los nominados y ahora el eliminado está entre Lupillo, el único integrante del Cuarto Agua que se encuentra en peligro esta semana, y Rome, Patricia y Paulo, tres habitantes del Cuarto Fuego. Sin duda, este fue un duro golpe para los integrantes del Cuarto Fuego, quienes vienen de una nominación donde no les salió la estrategia y no solamente por culpa de Paulo, sino también por culpa del resto de los habitantes, quienes no supieron acomodar los números a manera de subir más habitantes de agua a la tabla de los nominados, por lo que ahora Paulo corre peligro de eliminación, pues en las encuestas Paulo es el que cuenta con el menor apoyo por parte de los seguidores del reality. Pero bueno, déjame conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.